Chicos, llegó el doctor. Vamos, vamos. Olé, 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 olé. Doctor, doctor. ¿Te gusta esa, Dani? ¿Así de cancha? Es como una cancha. Es como una cancha, sí, es una renga. Contrariamente a todo lo que estamos diciendo desde muy temprano, doctor, con el tema de la humedad, usted llegó muy entusiasmado. Muy energético. Sí. Muy energético. ¿Hay algo en la atmósfera? No, no, me preparo mentalmente. Ah, pero qué bien. Bueno, otro día nos cuenta de eso. La mente domina el cuerpo. Dani, ¿por qué nos enfermamos con los cambios de clima? Por varios motivos. Primero, es obvio que nos enfermamos con los cambios de clima, independientemente lo diga la ciencia o no. La pregunta es, ¿por qué nos enfermamos desde el punto de vista médico? Y por varios motivos. Para empezar, en el invierno circulan más agentes infecciosos, circulan más virus y bacterias. Y ahora me tendrías que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Muy bien. Esa es la pregunta, muy bien. ¿Por qué, Doc? Muy bien. Qué grandes alumnos. Somos bravos para la pregunta, ¿eh? Somos bravos. Agudos. Tenés cuidado. Agudos. Y lo importante en la vida no son las respuestas, sino las preguntas. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el frío, sumado al aire seco, hace que los virus y las bacterias se mantengan muy cómodas y proliferen más. Más sobre el seco que sobre el húmedo, mirá. Mirá, toma mate. En el húmedo quedan pegados en lugares. Mirá. O quedan pegados. Ahora, ¿qué pasa? Hace frío, cerramos las puertas. Sí. Se concentran. Respiramos lo mismo. Vos venís infectado y liberás gérmenes al ambiente. Esto ya es un motivo de contacto directo. Pará porque hay un datazo que acabas de tirar lo del seco, que a mí me sorprende, pero se viene un invierno frío y seco. Frío y seco. Así que es frío y seco. O sea, propenso para que nos enfermemos. Sí. Y el cambio de temperatura, eso es con los bichos, pero el cambio de temperatura también te condiciona a vos, Erika. Cuando vos tenés frío y sobre todo seco, se te secan las mucosas, la nariz. La nariz normalmente es un lugar oscuro, húmedo y caliente y con pelitos. ¿Para qué? Para que lo húmedo humedifique lo que vos vas a respirar. Fíjate que no es bueno respirar aire seco. Viste la gente que dice, y acá me siento mal porque está el aire acondicionado y se secó el ambiente. Pero todo eso que describiste, Dani, ¿no nos preserva un poquito tampoco? Todo esto preserva. De ese aire seco. Para eso fabricaron la nariz. Claro. Para calentar el aire, circula el aire ahí, lo humedifica, porque tiene moco y mucha circulación, lo calienta. Aparte tiene moco y el moco se le pegan las bacterias. Entonces el moco ya es una barrera de defensa. Y recién después entra caliente al sistema respiratorio. Igual los mocos no tenemos que sonar. ¿Qué? Hay que sonarse los mocos igual. Si es necesario, sí. Pero siempre va a quedar una capa mucosa que te protege. ¿Qué es lo más común que nos agarra con esto que estamos diciendo, que nos enfermamos, con el cambio de clima? ¿Cuáles son esas enfermedades, si es que son así, que son más comunes? El sistema respiratorio pierde defensas. Una es que, así como tenemos pelitos en la nariz, en todo el sistema respiratorio hay pelitos chiquititos, 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 que se llaman cilias. Las cilias son escobas que barren el moco y los bichos para afuera. Resulta que con el frío se mueven más despacio. Con el frío mismo. Barren menos. Los barrenderos de nuestros pulmones barren menos en condición de frío. Entonces, afuera hay más virus, hay más bacterias. El ambiente está cerrado, viene gente infectada. Está seco y frío, se me secan los bronquios, se me secan las mucosas de la nariz. No funcionan bien los pelitos. Todo eso condiciona enfermedad. Por el otro lado, si ya tengo una enfermedad de base, insuficiencia renal crónica, artritis tratada con esteroides, insuficiencia cardíaca, obesidad, estoy en condición inmunológica peor. Me enfermo más. Y el frío mismo inhibe la función de células que funcionan para defender el organismo. Unos se llaman los linfocitos T, que son unos luchadores que tenemos en la sangre, que funcionan peor en frío. Otros, los macrófagos, que son como esos Pac-Man que se comen virus y bacterias, que también funcionan menos. Esas son las situaciones por las cuales en el invierno, si sumamos todo eso, hay más enfermedades. Dani. Infectos contagiosos respiratorios. ¿Y qué hacemos? O sea, nos abrigamos, no nos abrigamos, hay un punto de abrigo. ¿Qué hacemos? Nos tenemos... Nos vemos bien, ¿no? Claro, o sea, ¿qué hacemos? Es un sinnúmero de cosas. Lo primero que no debemos hacer, lo primero que no debemos hacer es nada. Es decir, algo tenés que hacer. Lo primero que no debemos hacer es nada. No es que está cambiando el clima y vos haces lo mismo de siempre. No, si está cambiando el clima tenés que, Adri, empezar a hacer algo. Algo. Algunas cosas. La primera es de dominio público, pero si hace frío, ¿qué haces? ¿Te abrigás? ¿Te abrigás? ¿Pero cuánto te abrigás? Claro, pero después salís a la mañana, hace frío y después a la tarde... Perdón, sí, y a la tarde empieza a hacer calor. ¿Qué haces con toda la ropa? En definitiva es como que entras en un loop en donde quedás vestido distinto de cómo después sale el clima. A ver, tenés razón. Empecemos por el principio. ¿Cómo te abrigás? Vos prendés la tele y aparece Dani Rollano. Y da el clima. Decí el clima que hoy no es tanto. Decí la semana que viene. La semana que viene mínimas de 5 grados. Bueno, imagínatelo. Bufan. Lunes que viene, prenden la tele, Telefe, Dani, 5 grados. ¿Qué haces? ¿Te abrigás? Bajo el abrigo que tengo allá arriba, el más grueso y le pongo a los chicos. Exactamente. Como buena mamá, lo primero que hace es proteger a los nenes. Está muy bien. Eso es todo una parte. Pero te tenés que abrigar. ¿Cómo te abrigás? Con la mascarilla. Sí, hasta que estás cómodo. El abrigo, primero abrigarte. Pero el abrigo es por capas. Son tres capas de abrigo. Capas de cebolla. Capas de cebolla. Este es el abrigarse correctamente. Ni hablar si vas a la Antártida. Pero abrigarse correctamente. La primera capa es como una segunda piel. Que tiene que ser algo parecido a una camiseta o algo que absorba la transpiración. Esa es la primera capa. Térmica. Desde un calzoncillo o lo que fuera, que no sea de nylon, sino que sea algo que absorba la transpiración. Porque si la transpiración te queda en la piel, se enfría y te da más frío. Entonces, esa es la primera capa de la cebolla. La segunda es un aislamiento térmico. Pullover, suéter. Pero vas a salir a la calle. Hasta ahí tu calor. Hasta ahí controlás la humedad del cuerpo y la temperatura. Pero ojo, cuando salís a la calle, que hay viento o agua. Entonces, ahí tenés que tener camperita o algo que no pase el viento o que no pase el agua. Pero, ¿sabés cuándo es que tenés cinco de mínima y veinte de máxima el mismo día? La actitud, claro. Ahí te va sacando las capas de la cebolla. Pero son días específicos también. ¿Cuánto hay de verdad cuando hace frío que te dicen, bueno, pero hay que ventilar los lugares para evitar...? Ninguna duda. Si decimos que acá hay bichos en el aire, por frío que haga, con cinco minutos, que en una casa abras la ventana allá, así, y otra ventana allá, porque tienen que ser dos agujeros en la casa. Acorrentada. Para que forme corriente. Es una sola, no pasa una goma. Tenés que abrir allá y acá para que circule. Entonces, eso genera un barrido. Vos en los lugares donde se trabaja muy bien en este tema, hay hasta cortinas de aire que cortan espacios. Vos abrís un poquito, aunque digas, qué frío que hace, qué frío que hace, no abras la ventana. No, sí. Uno o dos veces por día, abrí aquella ventana y aquella puerta que da el pasillo. En el bondi abren la ventana y te miran con una cara, pero bueno. Pero, ¿cuánto tiempo? Tres minutos, cinco minutos. Con cinco minutos, acabamos eso. Tres minutos, cinco minutos. No terminé con abrigarse. Extremidades. Los pies. Se te enfrían los pies, porque en las extremidades es donde perdés, viste que cuando tenés frío, ¿por qué tenés frío en los pies? Porque hay poca circulación y mucha piel en contacto con el aire. Y lo peor que puede pasarte es que se te enfríen o humedezcan los pies. Con lo cual, medias gruesas y zapatos con suela de goma o zapatillas. Claro. Y después, una cosa que genera mucho resfrío, que es la cabeza. La cabeza es donde perdemos más temperatura. ¿Por qué? Porque las arterias y venas están por encima del hueso, pero están muy cerca de la piel. Con lo cual, nuestra cabeza, si vos lo ves en un dibujo, película térmica, irradia temperatura. Entonces, tenés que cubrir la cabeza. Sobre todo, las personas que no te raman... Que no tienen protección, digamos, mamita. Claro. Que no tienen protección. ¿Y los bebés? ¿Y los bebés? ¿Y tenés algo en ese caso, Dani? Claro. Pero, por ejemplo... Para contrarrestar. Pensé que le traía la peluca. Claro. Claro. Está bien. Está bien. Tomate, lechuga, huevo... Pero acá, ¿no? Te viniste bárbaro. Pero, Luca, vamos. Vos fijate. Vos fijate. Si vos le tocas la cabeza... Tiene frío. No, no. No, no. La cabeza está caliente. Te está sanando, Rama. Te está sanando. ¿Por qué? Esa mano sana. Esa mano sana. Vos fijate. Pero esto es realmente así. Yo hago esto así. ¿Qué pasa? A nada abajo está el hueso del cráneo. O sea, haces esto y abajo está el hueso. ¿En algo? No, no. Abajo del hueso. ¿Cómo está la tinta? ¿Cómo suena? Después vemos abajo el hueso. Lo que está entre la piel y el hueso. El hueso está. No me voy a referir lo que está por debajo del hueso. El hueso está. Eso es cuando hablemos de neurología. Eso es debatible. Eso es debatible. Ese día no vengo. Ese día no vengo. Pero fíjense, cualquiera que haga el experimento ahora, si se toca la cabeza, ya con el pulpejo del dedo va a estar palpando, ¿qué? El hueso. Entonces, ¿qué palpas? Es piel, una muy pequeña capa plástica, flexible, depresible, que es celular subcutáneo. Es grasa, pero tiene dos milímetros, nada. Y abajo ya está el hueso. Pero ahí está lleno de vasos sanguíneos, arterias y venas. Por eso cuando te cortás con el filón de una ventana o lo que sea, la cabeza, sangrás mucho. ¿Por qué sangrás mucho? Porque al romperse una arteria o una vena, no hay nada de tejido alrededor que lo comprima como una sopapa. Entonces, eso mismo pasa, porque si vos le sacás una radiografía, una cabeza normal, esto es igual que... Esa no es una cabeza normal. Esa no sería una cabeza normal. No, sí, te están gastando. Yo no dije que no sos normal, ¿eh? No, no. Yo ya desde el momento que vos te paraste ya sabía que... Y ya sabía. Hoy te tocaba, Rama. Hoy te tocaba. 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 El aire frío por delante para que pase por la serpentina donde circula el agua para enfriar el agua y enfriar el motor. ¿Correcto? Lo que hace la cabeza es que el frío enfría la sangre y esa sangre fría va para dentro del cuerpo, con lo cual condiciona enfermedad. En cambio, si es Rama... Pónetelo así. Tengo una pregunta sin algo de burla Ramita, pero el gorro del pelado es lo mismo que el que tiene pelo. Vos regalale una boina. Qué pinta de chorro tengo, ¿no? Regalale una boina. A alguien de más de 60, 65 años en invierno no se la saca más porque es calentita. Esto aplica para todos, para quienes tienen pelo y no tienen pelo. Exacto. Ok. Pero básicamente para quienes tienen pelo es peor. Es peor, claro. Yo el frío lo siento mucho cuando hace días de frío, si me pongo un gorrito... Es que esto, si vos haces un estudio térmico, viste las películas cuando se ve las irradiaciones térmicas, la cabeza de él es roja perdiendo temperatura. Es muy importante. Por eso los que son escaladores tienen que tener muchos pasamontanes. Doctor, y adentro de casa, ¿qué es lo mejor a nivel biológico para calefaccionarse? Calefaccionarse, el aire acondicionado, frío, calor, una estufa a gas. ¿Qué es lo mejor? ¿El caloventor? Bueno, depende la casa de cada uno. Hoy el gas está caro y pasan una serie de cosas. Dependiendo la casa, el volumen y los ambientes, tienen que primero utilizar los ambientes que van a usar regularmente y el que no, no calefaccionarlo. Eso sería un criterio lógico de ahorro de energía. Después el sistema de calefacción que ya de antemano tenga cada uno. El tema es mantener una temperatura constante que no sea muy alta. No necesariamente. Yo creo... ¿Algún momento tiene que salir? No, porque veo gente que efectivamente entra a su casa muy abrigada y de repente se queda en remera adentro, casi. Y quiere caminar descalzo por el piso. El negocio no es ese. El negocio es que en invierno también tenés que estar dentro de casa más abrigado. También tenés que tener camisa de manga larga, también tenés que estar más abrigado. Ahora, Dani, ¿cómo optimizás? Porque si vos haces un escaneo como térmico del cuerpo, hay lugares que están más calientes que otros, naturalmente, ¿no? Por la actividad interna del cuerpo. Sí, no, y la cabeza misma, porque es un rayador. ¿Cómo podés optimizar eso, naturalmente? ¿Se puede distribuir? ¿Ese calor? Vos no lo podés distribuir, básicamente. Sí cuando vas a hacer deporte. Cuando vas a hacer deporte, primero tenés que estar abrigado, pero para optimizar ese equilibrio entre temperatura interna y externa del cuerpo, tenés que hacer un muy buen precalentamiento más que nunca, porque el cuerpo es igual a un termo. El centro del cuerpo está más caliente que la perifería del cuerpo, es igual que un termo. Si vos vas a hacer actividad física, debés equilibrar las temperaturas de la parte exterior del cuerpo, la piel celular, su cutáneo, el músculo, del centro del cuerpo, donde están todos los órganos corporales, pulmones, corazón, estómago, intestino, páncreas, hígado, ciego, colon, que está muy caliente. ¿Por qué? Porque son lugares que están lejos del exterior, pero aparte están muy irrigados con sangre. Entonces vos tenés que hacer un buen precalentamiento para que la sangre circule de afuera hacia adentro en forma bidireccional, equilibrar las temperaturas y recién ahí salís a hacer actividad física. ¿Y el contraste térmico? Ahí vamos con una preguntita, porque viste que Nacho muestra un montón de gente corriendo todas las mañanas. Sí. Hay un montón de gente haciendo actividad física. Digo, ¿cómo equilibrar esa temperatura también? ¿Terminás recontrasofocado, pero en un clima frío? Bueno, precalentamiento, empezás a hacer actividad física y después te abrigás. Es necesario abrigarse. De todos modos, me das la oportunidad de señalar algo. Esas personas están sanas, por eso salen a hacer eso. Deben cuidarse, pero son personas sanas. Y eso, incluso si se cuidan, les hace bien. Por dos motivos. La actividad física mejora el sistema inmunológico. Y el sol, con 5 o 10 minutos, eleva la vitamina D, que entre otras cosas, no solamente para los huesos, tiene función inmunológica. Con lo cual, eso es sano también en invierno, excepto que sea un día extremo. Eso me da la oportunidad de decir otra cosa más. En estos cambios de temperatura no estamos todos en igual condición. Ellos que están sanos pueden hacer eso. Ahora, el que tiene una insuficiencia cardíaca crónica, el que está medicado por reumatismo y tiene corticoides, el que tiene asma, el que tiene insuficiencia renal crónica, el que tiene obesidad, tiene condiciones inmunológicas peores, con lo cual es más probable que se resfríe, con lo cual es más probable que se engripe, con lo cual es más probable que tenga COVID, con lo cual es más probable que tenga neumunidad. Vamos, preguntitas, que estamos atrasados con eso. Sí, un montonazo. A ver, por ejemplo, Esther de Villa Adelina, que dice, ¿cómo hago en esta época para que mis hijos no se enfermen si los abrigo temprano cuando salen al colegio y si a la tarde hace calor? Lo que dijo ella. Es por capas y después se tiene que deshacer. No se va a enfermar por cambio térmico a la tarde, porque ya hace calor. El tema es que el cambio térmico de golpe es una condición de estrés y al organismo no le gusta, no tiene buena capacidad de defensa y a los bichos les encanta. Entonces, lo que tenés que evitar es el cambio térmico. Yo te diría, por ejemplo, vas a salir de tu casa y estabas en un lugar muy caliente y salir a un lugar muy frío, eso es cambio térmico. El aire te va a entrar frío. Mirá, yo te digo, hablábamos de esto, el papel de la bufanda, una bufanda vale oro. La corbata es antigripal. Este botón es antigripal. Vos salís temprano, este botón es antigripal. ¿Me explico? Claro. Esto es antigripal. Si vos te abrigás dos pares de media, es antigripal. Yo me acuerdo en un paciente hospitalario que era, yo le decía de cuidarse, qué sé yo, me decía así doctor, porque había algunas cosas que no las tenía presentes, pero una sí, le dije de abrigarse. Doctor, yo me levanto a las 4 de la mañana, recibo los diarios, pero en invierno, camiseta de frisa y sabe lo que me pongo abajo de la camiseta, vos te vas a reír, diarios. Ah, como lo de la moto. Sí, y como hacían, me dijo, como lo hacíamos con los Chevrolet y los Ford en la ruta, que tenías que ponerle diario para que no se enfríe el radiador y que pueda llegar a Mar del Plata. ¿Y qué me agregó al final? Pero eso doctor, que quede entre nosotros, nunca me refrie. Y mire que me levanto a las 4 de la mañana. ¿Qué hacía? Evitaba el cambio térmico. Acá Pato dice, soy alérgico muy sencillo a los cambios de temperatura. ¿Puede ser que me pase eso? Soy alérgico y que entiende que su alergia lo vuelve muy sencillo a los cambios de temperatura. La alergia no es al cambio de temperatura. El cambio de temperatura lo condiciona en una situación de minusvalía inmunológica frente a su alérgeno habitual. Es decir, una persona alérgica es alérgica a algo. A los ácaros, al polen, al polvillo de un animal. Y a lo mejor con el cambio térmico está en mayor condición de tener una reacción alérgica. Pero no es lo más habitual. Una cosa que tiene que ver con eso, y esto va para todos, sobre todo para las personas de más de 60 años. Tenés que mantener el sistema inmunológico, tenés que comer bien. Frutas y verduras. Siempre. Cítricos por la vitamina C. Siempre. Pero empezamos ahora. Empezamos ahora. Para que nos vaya haciendo efecto. Es decir, hay una cantidad de cuidados y te tenés que mantener hidratado. Contrariamente a lo que la gente cree, no tomo líquido. El mate cuenta, claro. ¿Hace las veces de hidratación también? El té, el mate cuenta. ¿Vos viste que esto es antigripal? Sí. Bueno, la sopa, cabello de ángel que me daba mi mamá es antigripal. Hermosa. Hermosa. ¿Por qué? Esa. Ahora la tomamos. Si dijimos que el cuerpo es un, térmicamente hablando, el cuerpo es como un termo, el centro del cuerpo está más caliente. Sí. Vos tomás sopa caliente, café con leche caliente. Ese café con leche va al sistema digestivo y a las tripas. Pero va caliente. Tu temperatura corporal es 37. Y el agua que tomaste es 44. Va agua caliente y dentro de las tripas ese agua caliente, alrededor a que hay arterias y venas, cuya sangre se calienta y empieza a calentar todo el cuerpo. Por eso vos tomás algo caliente y al rato sentís calor. ¿Por qué tomás algo caliente y tenés calor acá? Porque el calor de la panza pasó a la sangre y de la sangre pasó a la piel. ¿Vale tomar vitamina C? Qué buena pregunta. Erika. Erika, qué buena pregunta. Sí, sí, pero en forma natural. Cuando uno tiene un refrio, si tomás vitamina C no va a cambiar el destino de esa enfermedad, de ese refrio, de esa gripe, porque no hay tiempo suficiente. Pero la vitamina C es antiinfecciosa, igual que la vitamina A tiene que ver con mejorar el sistema inmunológico, pero yo diría que lo fundamental es tomarlo en alimentos naturales, en cítricos. Y con eso es suficiente. Si el médico te indica algo más en un momento, lo indicará el médico. Pero realmente una alimentación completa y equilibrada. Y eso que vos señalaste, que yo me olvidaba, Adri, tomar algo caliente vale oro, porque es como... Yo relaciono, y aparte te miro a vos, lo relaciono todo con autos, ¿no? Pero viste que los gasoleros había que calentarlos, el térmico, qué sé yo. Si vos vas a salir de casa y te tomás un café con leche caliente, estás abrigado por dentro. Tirabas el agua caliente para la escarcha. ¿Te acordás? Para la escarcha y que se caía todo. Bueno, el luguayo dice que se toma whisky antes. Eso sí, ya. No, es verdad. Hay muchas que le pone... Podemos contestar lo del whisky. El whisky te va a hacer más fácil que te refríes. ¿Por qué? Mirá. Ah, toma mate. Ah, eso. ¿Por qué? Toma mate. ¿Cómo está la cara de alguien que toma alcohol? ¿Pálida o roja? Roja. No, colorada. Si está colorada, es porque hay más sangre bajo la piel. ¿Por qué? Porque el alcohol produce vasodilatación. Si tenés más sangre caliente abajo de la piel, perdés más temperatura. Con lo cual, si vos te tomás alcohol, perdés temperatura. Es decir, al tomar alcohol, es más probable que estar frío. ¿Pero por qué en los países fríos se toma tanto alcohol por el frío? ¿Quién dijo eso? Los rusos, los escandinavos. Es una excusa. ¿En serio? Es una excusa. Chupa todo el día. Es una excusa porque te levanta. ¿Vos te acordás en Bariloche, que ya no es tan malo, San Bernardo? Sí. En la cantimplorita. ¿Vos les daba la foto a los nenes con la cantimplora? Sí. Bueno, lo que pasa es que vos, un poquitito de una bebida alcohólica es edificante. Ok. Pero el efecto final del alcohol es pérdida de temperatura. Está bueno de edificar. Te lo digo más. Sí. Esto es muy fuerte y es doloroso. En una situación de calle de una persona que a lo mejor tiene una botellita de alcohol, lo peor que podés hacer para ayudarle es darle una botella de vino. Porque va a perder temperatura. Dale algo caliente, dale agua, dale café con leche, pero nunca una botella de vino porque pierde temperatura. Porque se vasodilata, los músculos se relajan, se duerme, al dormirse los músculos se contraen menos, porque vos cuando tenés baja temperatura, ¿qué hacés? Tiritás. 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 ¿Por qué tiritás? Porque los músculos se contraen así para levantar temperatura. Pero si vos le das a una persona en condición de calle, le das alcohol, va a perder temperatura por vasodilatación e irradiación. Se va a dormir y sus músculos, en lugar de estar tensos, levantando temperatura, va a bajar temperatura y puede morir por frío. Bueno, doctor, vamos a ver la frase que nos trajo hoy. A ver. Ah, esta siempre me llegó y la quería traer. Si educamos a los niños, no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras, 2.500 años atrás, Atenas. Y ya la tenía clara. Y ya la tenía clara. Era Pitágoras. Dani, ¿un tecito caliente? Sí, dale. Vamos, listo. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vamos a la pausa, ya venimos.